Muy buenas tardes, ¿cómo le van? Vengo a compartir este video en la canción Tabaré Cardoso y espero que le guste y que tenga buen 2020 para todos. Brillan los retrasos de mi traje de fantoche Giran en la noche mentirosa de cartón Cuidan mis espaldas peligrosos quirubines Viejos borrachines que me dan su bendición Se abre la puerta de la razón Baja del cielo, sube el camión Niño payaso, se abre el telón Luz de tablado, constelación Tengo una moneda y hojalata en el bolsillo Y el trigo amarillo de tu pelo como soy Guarda tu silencio y mis lágrimas en la lula Tuve la fortuna de tener tu corazón Se abre la puerta de la razón Baja del cielo, sube el camión Niño payaso, se abre el telón Luz de tablado, constelación Traigo cicatrices de batalla que he perdido Pruebas que el destino me guardaba para hoy Tengo la cabeza de mis viejos enemigos Brinda hoy conmigo por hacerme como soy Se abre la puerta de la razón Baja del cielo, sube el camión Niños payaso, se abre el telón Luz de tablado, constelación Tengo una paloma y una vela y una pluma Y el amor en una carta que está por llegar Rumba al horizonte y antes de prenderle vuelo Vuelvo de tu cielo, una estrella federal Se abre la puerta de la razón Baja del cielo, sube el camión Niños payaso, se abre el telón Luz de tablado, constelación Se abre la puerta de la razón Baja del cielo, sube el camión Niños payaso, se abre el telón Luz de tablado, constelación Los camión En Estadio Amén